1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Pasadas las 9.30 horas de este miércoles 5 de junio del 2024, el Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, con sede en Bucerías, dio inicio el cómputo de las votaciones municipales a diputados locales como parte del ejercicio transparente para posibilidad de entrega de constancias a candidatos que resultaron favorecidos en la pasada elección del 2 de junio. En sesión ordinaria pública y permanente en la que participaron los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit y representantes de los partidos políticos, se aprobó la orden del día en la que, como primer punto, se ordenó la apertura de la bodega electoral para el recuento de los votos. Iniciaron este ejercicio con el Distrito 16 con cabecera en San Vicente, en el que se contarán 25 casillas, abriéndose en primera instancia los paquetes de las secciones 96 y 91 básicas, que fueron sacados al patio del recinto para ser abiertos y contados por los consejeros electorales para hacer el conteo de las boletas bajo la observación de los representantes de los partidos. Edgar Iván Ramírez García, secretario del Consejo Municipal Electoral, reveló que existieron algunas incidencias que fueron reportadas a la entrega de los paquetes la noche del 2 de junio y la madrugada del 3 de junio, que generaron suspicacias entre los representantes de los partidos. Fueron algunas actas borrosas o ilegibles, que los votos nulos fue mayor en la diferencia entre otros contendientes, entre otras. Se estima que el tiempo para el conteo de las votaciones a diputados locales en los tres distritos, es decir, el 16, el 17 y el 18, el 16 con sede en Bucerías, el 17 con sede en San Vicente y el 18 con sede en San José, sea de 15 horas. Terminando con los paquetes de las diputaciones, este jueves se iniciaría con 20 casillas en las que se votó a la presidencia de Bahía de Banderas, concluyendo este viernes con 23 casillas más en las que se eligió a regidores, por lo que se hará un recuento de 68 casillas que en sesión extraordinaria fueron aprobadas por el Consejo Municipal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Con imágenes de Itzia Rodríguez, para CPS Noticias, Israel Torres.